Tenga un cordial lunes 16 de septiembre Les saludamos desde su página, soy E5 Noticias Dando una importante información desde la autopista Palina Escuintla Donde este día el tránsito es fluido en ambas direcciones Tanto lo que va para el sur, como las personas que van de retorno hacia la ciudad capital O alguna parte del lado norte del país se utiliza esta importante carretera Este día, al ser un día de azueto Se esperaría que en horas de la tarde se dé la mayor cantidad de pasos vehículos con dirección al norte Esto porque tras este descanso extendido Por las fiestas de 15 de septiembre Se esperaría que quienes viajaron hacia la costa sur Pues estén utilizando esta carretera En horas de la tarde Están curando un poco el tránsito con dirección de la costa sur hacia la ciudad capital Pero de momento podemos informar que El tránsito es fluido en ambas direcciones Está fluido con normalidad No hay ningún retraso Todo se está transcurriendo con normalidad este día Hay autoridades de la Policía Nacional Civil Así como de Provial Verificando que todo el tránsito Se esté dando sin ninguna complicación Acá en el hundimiento que se diera en el kilómetro 44 De esta autopista Palina Escuimpla Si usted viene con dirección hacia la costa sur Podemos decirle que el tránsito está fluido por esta autopista Igual si usted viene de sur a norte En este sentido Así es como se encuentra la autopista el día de hoy Fluido el tránsito No hay ninguna complicación Sin embargo se esperaría Se esperaría que esta situación cambie en horas de la tarde Esto de primer lugar Por las personas que retornan a sus hogares Después de este Se han suspendido por el 15 de septiembre Pero también Por las condiciones del clima La lluvia podría causar un poco de retraso Sobre todo en este sector de la autopista Palina Escuimpla Porque Lleve más recio Además La neblina complica la visibilidad Y eso hace que los Quienes utilizan esta autopista Pues No hagan una velocidad considerada Que es lo más aconsejable Eso para evitar accidentes Recuerde usted Que el paso por el kilómetro 44 Lo debe ser una velocidad considerada Para evitar accidentes Y en el resto de la autopista El límite de velocidad es de 18 kilómetros por hora Pero si usted puede ir a menor velocidad Pues es mucho mejor No solo Para el resto de conductores Sino que para Su propia vida Para su propia seguridad Tómalo en cuenta Esperaría que en horas de la tarde El tránsito por autopista Puede incrementarse De momento podemos decir El tránsito es fluido Por esta importante carretera Ese es el reporte Que les tenemos a esta hora Desde la autopista Pelín Esquizla Todo fluye con normalidad Recuerde Somos su página Soy E5 Noticias Y bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso like O dislike Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen La última opinión En la cajita de comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que nos vemos En el próximo video Chau